A su esposo va a tomar un curso y tú andabas de mal pensado. ¿De qué pensaste que era el curso? De pole dance para bailar en un tubo. Ah, ¿y sabes de qué va a ser en realidad? Quitarse la ropa sexy. Pues no, hay algo por lo que se puede conquistar a los hombres más fácil. Vean. A tres semanas de haberse casado con el empresario suizo Leo Kler, Kretel Valdés confesó que ya tiene todo listo para sorprenderlo diariamente en casa. Quiero volver a retomar mis clases de cocina que me encantan. Pero eso no es todo. Dentro de los planes de la actriz también se encuentran otros propósitos importantes para su vida personal y profesional. Híjole, tengo muchos, tengo muchos. Estoy en eso, apenas voy, pero... Pues quiero, 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 o sea... Pues obviamente hacer crecer más mi marca. Quiero hacer un curso de actuación, renovarme, ya sabes, buscar nuevas cosas. En otro tema, la también empresaria compartió lo gratificante que ha sido poder mantener una armonía con el padre de su hijo por el bien de todos. Mi interés más que nada es mantener unida a mi familia. Y al final de cuentas, Patricio, Odalis, Gia, son parte de mi familia. Santino solamente tiene un papá y lo tendrá toda la vida hasta que Dios lo permita. Así que yo lo único que quiero es sumar, tener cerca a mi familia y no perderme los momentos importantes de mi hijo. Tan buena es la relación con el papá de su retoño, que incluso también mantiene una bella relación con Odalis. Recibo fotografías o videos de parte de Odalis donde me dice, velos, no sé qué, esas cosas son las que yo no estoy dispuesta a perdérmelos. Entonces, por eso, siempre he querido mantener a mi familia cerca y unidos. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Me parece inteligente su cultura. Qué mal pensado eres, eran clases de cocina. No, también la otra sirve. Pero más cuando conquistas a un hombre por el estómago, sirve mucho más. No, o sea, cuando también está el asunto encendido, calientito, está bien. O sea, ¿tú crees que es más importante el sexo que comer bien? Sí. ¿Sí? Por supuesto, pero lejos. Pero comes tres veces al día. O sea, pero no comes, yo por ejemplo no como en mi casa nunca, nunca. Ah, no, entonces si fuera por eso, no. O sea, mi mujer cocina espectacular y está muy bien, pero hay otras cosas que... Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Televisión. Televisión.